bienvenidas y bienvenidos al episodio número veinticinco del podcast volver a ti tu renacimiento interno espacio en donde exploramos juntas juntos maneras de conectar con nosotros mismos desde nuestra esencia más auténtica y poderosa y si no me conoces te habla Dalís Calderón terapeuta holística y de sexualidad sagrada y hoy te quiero hablar sobre la sabiduría que guarda nuestro útero ojo si eres caballero muchas de las cosas que voy a estar diciendo aquí aunque tú no tienes útero si lo tienes en el dantien que es el mismo punto energético que en la mujer es el útero ese es el punto energético que está en el hombre que está dos dedos más abajo de tu ombligo nuestro útero es demasiado poderoso y sagrado el útero es mucho más allá que un órgano físico es un centro energético emocional espiritual que contiene historias memorias potenciales de creación y unas cuantas cosas más acompáñame en este episodio en donde vamos a estar explorando este espacio tan profundo y tan poderoso y cómo la limpieza energética de útero puede traerte el equilibrio y la liberación nuestro útero desde una perspectiva holística es un portal de vida y de creación no es sólo el espacio en donde podemos gestar vida física lo que conocemos como los bebés sino también donde germinan nuestras ideas nuestros sueños y nuestra creatividad desde tiempos ancestrales las mujeres han entendido que el útero es un espacio sagrado que guarda no sólo nuestras experiencias sino también las de nuestras ancestras muchas veces no somos conscientes de cómo este centro energético acumula emociones y experiencias especialmente las que están relacionadas con traumas o vivencias íntimas mis amores nuestro útero guarda memorias de nuestras alegrías pero también de todas y cada una de nuestras heridas es por eso que conectar con él y reconocer su sabiduría es un acto de amor y de sanación así como limpiamos nuestro cuerpo físico todos los días que nos bañamos y etcétera etcétera también es esencial limpiar nuestro cuerpo energético y el útero no es la excepción la limpieza energética de útero es una práctica que nos permite liberar esas memorias esas emociones y bloqueos que se han estado almacenando en este centro a lo largo del tiempo cuando yo fui a perú a aprender a hacer esta limpieza yo juraba que yo iba a hacer una cosa como bien sencilla yo no sabía en lo que me estaba metiendo realmente no sabía en lo que me estaba metiendo cuando este primer día la maestra empiece a explicar todo lo que vamos a aprender lo que vamos a poder hacer para ayudar a otras mujeres y hombres y lo que conllevaba el camino cuando ella preguntó alguien tiene una pregunta yo alcé mi mano y yo dije I didn't sign up for this o sea yo no me registré para esto para todo lo que usted está diciendo yo vine porque yo entiendo que el útero es parte del sistema reproductor es parte del sistema de la de la salud sexual femenina y como yo trabajo sexualidad sagrada pues yo quería añadir ese arón en mi práctica para ayudar a la mujer limpiando la verdad su útero de manera energética pero yo quería que hacer una vaina así como bien sencillita como que con poner las manos encima yo mira no fue nada de lo que yo me imaginaba era súper fuerte súper poderoso fue fuerte fue poderoso fue un proceso de ello que cuando yo vi la sabiduría y el poder que guarda este punto energético en nuestro útero y lo que es nuestro útero en nuestro cuerpo yo termine con la cabeza bola además de que con la cabeza bola por todo el proceso que eso se los contaré en otro episodio pero así de de fuerte así de poderoso así de sagrado y así de hermoso es lo que es la limpieza energética de útero imagínate por un momento todo lo que nuestro útero puede cargar son emociones que no has expresado imagina todas las emociones que tú no has expresado hasta el sol de hoy relaciones que no cerraron bien amorosas no amorosas de familia de amistades pérdidas de bebé momentos de dolor o de desconexión con tu propio cuerpo sin darte cuenta tú has estado acumulando energía estancada que te afecta tanto a nivel físico como a nivel emocional y esto se puede manifestar de diferentes maneras algunas de ellas es sentir pesadez sentir falta de claridad falta de creatividad desconectada de ti misma es como que no tengo norte no sé quién soy no sé hacia dónde voy te puedes estar sintiendo con problemas de salud que pueden estar vinculados a esa carga energética la limpieza energética de útero que yo realizo en mi consulta es como abrir una ventana para que entre aire fresco es una oportunidad de que tú puedas librar lo que ya no te sirve y hacer espacio para una nueva energía para que tú puedas vivir con más liviandad con más conexión y con más plenitud de hecho la primera palabra que en el 90 por ciento de las clientas que han venido a realizarse su limpieza energética de útero dicen al despertar del proceso es me siento más liviana esa liviandad la vas a sentir casi en el instante no te digo 100% porque cada mujer lo vive diferente pero te estoy diciendo que el 90% esa es la primera palabra que les sale de la boca cuando tú te permites realizarte esa limpieza conmigo o con cualquier persona que por favor esté preparada porque o sea es tu cuerpo y aunque es energía y tú no lo ves se siente y es muy poderosa y tú tienes que ser muy recelosa a quien tú le entregas tu campo energético cuando tú te das el permiso de realizar esa limpieza los beneficios son profundos te voy a compartir algunos de ellos vamos a comenzar con la respiración emocional muchas veces nuestras emociones están reprimidas y estas emociones pueden ser miedo culpa vergüenza veo y escucho mucho en las consultas dolor tristeza rencor resentimiento coraje todas estas emociones están atrapadas en el útero y al liberar esas energías te vas a sentir más más ligera y más en paz como si un peso invisible hubiera sido desvanecido de tu campo energético 2 mayor creatividad tu útero es el centro de la creatividad ahí está el chakra sacro energía sexual energía de creatividad cuando limpias la energía del útero abres el espacio para que tu creatividad fluya libremente ya sea que manifiestes proyectos ideas incluso maneras diferentes de vivir maneras diferentes de relacionarte 3 conexión profunda con tu cuerpo en este proceso conectas con tu cuerpo desde un lugar de amor de aceptación empiezas a escuchar mejor las señales que tu cuerpo te da y honrar su sabiduría y cuidarlo con más conciencia 4 sanas patrones relacionales cuando limpias tu útero también estás dándote una oportunidad de liberar patrones tóxicos en tus relaciones rompiendo ciclos que tal vez has estado repitiendo sin darte cuenta y esto te permite abrirte relaciones más sanas y más auténticas estos son algunos de los beneficios siempre siempre recalco cada mujer lo vive de manera diferente porque todas somos únicas y todas tenemos cosas diferentes que necesitamos atender y tenemos una historia diferente un linaje diferente así es que estos son algunas tú lo vas a tú puedes experimentar todas puedes experimentar algunas puedes experimentar más de lo que ya te he dicho que ha pasado en consulta esto no es algo esotérico es algo profundamente humano y real cuando tú te liberas de esas cargas también te abres camino para que las futuras generaciones no repitan los mismos patrones es un acto de sanación colectiva comenzando con quienes te rodean a ti cercana y es una forma de honrar a las mujeres que vivieron antes que nosotras el útero es un espacio sagrado que guarda sabiduría y cuando lo cuidamos y lo liberamos de cargas nos permitimos florecer en todas las áreas de nuestras vidas el útero no es un lugar para guardar rencor ni dolor es para crear vida y vida no únicamente física sino la vida que tú deseas vivir si tú sientes que hay algo estancado o si quieres conectar más profundamente con tu energía femenina te invito a considerar la limpieza energética de útero como un camino a esa sanación evolución transformación y liberación te dejo en las notas del episodio cómo puedes agendar tu sesión conmigo para poder ayudarte con esta limpieza energética de útero gracias por estar en este espacio te espero en el episodio de mañana te mando un beso un abrazo bien apretado y como siempre te digo amate sin tabúes como siempre te veo en el episodio de mañana te invito a despedirme en el episodio de la